Bueno, 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 hola a todos y bienvenidos a Emil Poké, señor escobero de la miniatura Pokémon Unite Una carita enojada, un garchón ahí un poquito enojado Voy a explicar, repito, de qué va este vídeo, como siempre les dije, cada vez que tuviera algunas secciones un poquito funny, pues las iba a subir en el canal Y sin más vuelta, esto fue con la salida del juego, creo que sería el segundo o el tercer día Pues intentando practicar, intentando entender el juego, bueno, y qué pasó, salió una partida salada, salda y como dirían otros Pero no me creas a mí, mirate el vídeo y ojalá que sea de tu grado y que te ríe, así que, más que nada, te lo dejo por acá Y antes que nada, antes de continuar, abajo te dejo la descripción de Discord y el Twitch para que veas este tipo de cositas Así que nada, sin más vuelta, acá los dejo Absol, me recontra, mete el nepe ¿Quién te mete el nepe? Absol Ah, vale Si vos estás a la espalda de él, cuando te pega, te pega el doble y te hace crítico Vale, empezamos, empezamos, dale Vale, dale Dale, sale, sale, papás, partida Salty Dale ready, dale ready, chaspa. Dale ready, que pelirroja del orto, hermano. La madre, la tintura del puto cerebro. Ojalá que te bareen para toda tu puta vida. Ahí va, ready. Otra más, otra más. Mirá, la misma, bol. Ahí está, ahí está. Vale, vale, vamos, vamos. Dale, Santi, pila. Ey, ¿cuándo no estoy pila? Eso, papá. Mierda, ¿cómo lo dijo, men? Bueno, ¿qué me dijo? Al ouro, hijo de puta, al ouro. Si no haces una verga. ¿No es como el ouro este? Parecido, sí. Probálo, probálo. Si tú no vamos a perder, ¿cómo? Como ya perdimos, jueguen con lo que les guste. Oye, voy para abajo. Dale, saco sin de risa. Va para abajo, dale, dale. Perfecto. Iván, anda arriba con estos putos. Voy abajo con cosas. Men, a mí me va bien con Carlos abajo. No está la mierda, yo voy arriba con los demás, vamos arriba con los demás. Vamos a discriminarlo a este. Vamos para arriba, vamos para arriba. Es una muerte loca, una retratada. Ella me dice que no, que no. Lo que no hay que hacer con Carlos. Genial. El canguejito se murió. ¡Memito, hijo de remilputa! ¿Dónde estás? Me morí, ¿qué? ¡Hijo de puta, móvelos! Oye, pero tú no ibas para arriba, Santiago. ¡Memito! ¿Estoy arriba? ¿Estoy yendo? ¡Qué porquería! No, tú estabas arriba. Está bien, tranquilo. No. ¿Qué vas a hacer, cangrejito? ¡Qué pedazo, hijo de puta! ¿Has depurado en tu caparazón a batallar? No. ¡Sacé los Sheikon nada más, los pusen en el control! ¡Sos su mierda! Tenemos Absol, Ninter y Skorboni. Ya voy, ¿cuántos? ¡Que no te mandes solo, cara de verga! ¿Qué estás pagando acá? No, no, no. ¡Concha a tu madre! ¡Uy! ¡La concha a tu madre! ¡Hicimos mierda! ¡La puta madre! ¡Ah! ¡Qué cabón! ¡Tené la velocidad! ¡Qué papá, boludo! ¡Bien, bien, bien! ¡Pero bien ahí, eh! Ya, estoy en nivel 7, papá. ¡Me vale verga que estés en nivel 7! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Qué taché a tu madre! ¡Nooo! ¡No! ¡No, boludo! ¡Cago en una última y mi mito! ¡Me báitearon! ¡Me báitearon! ¡Nooo! ¡Me cago en su puta madre! ¡Vale verga! ¡No pueden aguantar una pelea, loco! ¡Me báile verga tu opinión, hijo de puta! ¡Diam! ¡Pero que hijo de puta! ¡Ese night! ¡La tallama sigue loco! ¡Que... ¡Qué thirsty! ¡Qué triste, mani! ¡Qué triste, mani! Abajo, abajo Tranquilo, yo lo hago, yo creo que lo puedo hacer llenándome si no viene Diablo La especial... ¡Tú! 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 ¡Hijo de puta! Amor aceptó a la concha de su puta madre No maté a ninguna ¡No! ¿Ustedes saben que...? ¡A mí cogetelo, cogetelo! ¡A quién me la cogeme si me están cogiendo a mí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Si le pegue a Naites! ¡Chupame la cabeza! Che, tenemos a Zapdos y no le dimos a Zapdos todavía ¿Le damos a Zapdos? Toma, te la re metió, eh No tenías que perseguirlo a Naites, eh El cangrejo Zapdos, 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 Papá, Zapdos No, nos metieron un 4, men Más un 10 Ya perdimos, me parece, eh Yo le voy a Naites, me la re chupa, loco De tóxico, de tóxico Toma, puto Toma, puto Mate a Zapdos, buenísimo ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Mate a Zapdos, Papá! Mate a Zapdos, puto, avancen Este loro cagó No ¡Yo lo mato por puto! Toma a la concha de tu madre Ya me imagino, yo no creo que no apareció esta vez El Zapdos, porque no me di cuenta Yo lo maté al Zapdos Uh, no, que paliza, la puta madre Fatality Yo no hice nada, eh Vergüenza, damos, loco Somos una basuna burla Somos una mierda Cuando perdés 5 partidas seguidas te regalan un ítem Se llama apokelubricante Sí Oye, es bueno, el ven es que dan, Iván Nivel 14 Eh, sabes que no lo vi Lo agarré, pero no Te dan un ítem ahí Sí, lo agarré, pero no lo vi Creo que era el que te cura lo que sea que tengas Y eso que sos un vicio de mierda, eh Es que lo recibí y un hijo de puta le dio a empezar partida Oh, Yamil le dio a empezar aquí, hijo de puta, eh ¿Qué? ¿Qué pasaba? No quería que, no quería que tuviera el ítem, el hijo de puta Pida de que estoy 14, no, no lo puede tolerar No, 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 me vale verga tu dinero A los Grandras me los cojo Ey, mira el equipo de ellos Mira el equipo de ellos Está fácil, está No, está muy bien seteado Está muy bien seteado el equipo de ellos Gengar me rompe el culo también Está Gengar, tiene Mr. Mine, es logro, te aguantan todo Y los otros dos te van a... Salud ¿Cómo es posible eso, mi mierda? ¡No hicieron mierda, loco! ¡A la en verga! Puta madre, yo sabía que tenés que jugar con Kramoran Vamos a seguir cogiendo apariencia, mamito Bueno no, el Mr. Mine es el que más... Mr. Mine es el que más... Mr. Mine es el que más joder, en verdad, en verdad el Mr. Mine es el que más joder ¿Qué joder? Vos roba tranquilo, eh Te fueron para abajo Me vale verga, me vale verga, te robé Ojalá que te maten ahí, que estaba en Genven Sí, puto, colaboré con el equipo Chupame la verga, hijo de puta Vos dale, vos dale, vos dale, vos dale Me lo dejás solo, Memito ¿Por qué lo dejás solo, Memito? ¿Basura? Me dieron entre tres abajo, loco Entre tres, lo violaron al pobre Carlos, boludo Es de puta, loco ¿Cómo es eso que un moreno sale violado, boludo? Siempre es al revés Vale No, sos un hijo de puta Concha, tu madre Sí Ahí lo maté ¡Te robó el kill! ¡Te robó el kill! Sí, me robó el kill Tenés que guardarte el ataque fuerte cuando le quede poca vida Ya, me va a matar este hijo Algunos que maten a Trenau Un momento, no vienen ahí, ten cuidado El pinche Kramoran ¿Cómo puede ser trece mil de daño? Mr. Mike, Mr. Mike ¿Tiene un Yarados en su maldita boca o qué? ¡No! ¿Cómo me mató? ¡Si tenía toda la vida! Ahí la maté Pero ven acá, loco Cuiden de estar mi maldito equipo, loco Cuatro gente aquí abajo, tres para mí solo, loco Papá madre, loco, que mierda Por poder, Carlito Verga, loco, man Oye, papá Soy gacho Memito, quedate con él, hijo de puta No, ya no venga ni verga, man Ya no vayas, Memito, sos un mierda, hermano Está madre, loco, man ¿Cómo puede ser ya nivel 10? Ya voy, ya abajo, ya abajo Ya abajo Easy money, papá Nivel 10, 11 No, 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 este hijo de puta, men En el puto Mr. Mike Ya, me puso la barrera ahí, loco Seguro venga, que querés transarte conmigo, papá Te fue mal Ah, me hubiese dejado matar a mí, yo tengo distancia, puto Cállese la boca Dale, boludo, que me está... ¡No! Dale, hijo de puta Back up Qué basura que es, Iván, la puta Qué basura que es, Iván, boludo Te querés matar Estamos ganando, eh Yo ya estoy entendiendo por qué Carlitos está mal la barra Memito, pegatela a Carlos, loco, tu novio ¿No te dice algo? Agarré los puntos, Yamira Pará, boludo, estamos perdiendo Qué punto, pelotudo Ya anoté los puntos, pelotudo Tomá ahí tenés, puto ¿De cómo? Oye, me están persiguiendo como ladrón aquí arriba Voy arriba, Carlitos No, no, tranquilo, tranquilo No venga, loco, végate ¿Cómo estás vos mire? Ya llegué, papá, ya llegué, vamos a darle Vamos a devolverle Necesito curarme, loco, espérate Acá, 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 no estoy yo, papá Mira, aquí está, ama Cuidado que usó la especial Mr. Mike, eh Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Nooo, qué pedazo de combo que me hizo Me mito, qué putas es, me mito Acá respondió... Nooo, me está ganando Carlitos la carrera Me están persiguiendo todos a mí Está bien, boludo, vale, valga Hijo de puta, boludo, todos a mí me persiguieron Nooo, por poquito, boludo Fatality Todos ganábamos Nooo, perdimos por la culpa de mi mito, hermano Cuidado, la loco Pues nada señores, acá, acá quedó el videíto Espero que les haya gustado, un poquito salto, un poquito más las palabras Pero bueno, así pasó fuera de cámara Y nada, descubriendo el juego, pues nos enojamos un poquito Y dije, está gracioso en parte, porque usamos NaturalID Y dije, lo voy a poner en vídeo para que se rían un poquito Así que nada chicos, muchas gracias por ver el vídeo Si les gustó, lo único que te digo es que le des like, te suscribas, lo compartas Vuelvo y te reitero, abajo tengo el Discord, para que te unas a nuestra comunidad Pokémon Y por supuesto a Twitch, que puedes pasar a ver, hacemos stream todos los días en directo Así que, por supuesto gratis, no te preocupes, no es ningún tipo de... Nada económico, ¿sí? Así que nada chicos, un saludo y que sigan los combates Hasta luego